Lo primero fue una sonrisa coqueta Lo segundo fue una mirada indiscreta Ya después nos agarramos más confianza Y hasta me pasé de lanza cuando un beso te robé Asumí que tú eras libre como el viento Porque sola te miré en ese momento Y te dije mucho gusto donde estabas Hace tiempo te esperaba y sin buscarte te encontré Y a la luz de las estrellas te mirabas más que bella Nos perdimos la vergüenza antes de que amaneciera Poco a poco con mis manos te abracé Y esa noche yo de ti me enamoré Ya tomados te di un beso sin permiso Comenzamos en la cama y terminamos en el piso Al oído me dijiste nunca te voy a dejar Porque mi sexto sentido no se puede equivocar Ya tomados me dijiste que me amabas Aunque sé que de mi nombre ni siquiera te acordabas Yo no sé si este momento lo vamos a repetir De lo que sí estoy seguro es que te acordarás de mí Donde quieras como quieras chiquitita Yo estoy puesto para ti Y esto es su amigo Diego Herrera chiquitita Y llegaron los que mandan Los japes Asumí que tú eres libre como el viento Porque sola te miré en ese momento Y te dije mucho gusto donde estabas Hace mucho te esperaba y sin buscarte te encontré Y a la luz de las estrellas te mirabas Más que bella nos perdimos la vergüenza Antes de que amaneciera Con mis manos poco a poco te abracé Y esa noche yo de ti me enamoré Ya tomados te di un beso sin permiso Comenzamos en la sala y terminamos en el piso Me dijiste al oído nunca te voy a dejar Porque mi sexto sentido no se puede equivocar Ya tomados me dijiste que me amabas Porque sé que de mi nombre ni siquiera te acordabas Yo no sé si este momento lo vamos a repetir Lo que sí estoy seguro es que te acordarás de mí Donde quieras como quieras chiquitita Yo estoy puesto para ti